Profeta cerca de ti Profeta Gobierno del Estado de Querétaro Dr. Guillermo Arobelches, Procurador Federal de Protección al Ambiente y recibe el Dr. Víctor David Mena Aguilar, Presidente de Promociones Industriales de Querétaro SADCB Atestiguando esta entrega, el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servía Este gran parque que aún no cuentan con su certificado se comprometan también para que al final de la administración del Gobernador la nuestra que será antes para nuestro futuro tengamos la totalidad de estas 50, 150 empresas que voluntariamente cumplen lo que le corresponde en el cumplimiento de esta gran meta que va a significar tener un medio entorno más saludable, menos contaminante y poder cumplir las metas y hacer realidad esta garantía Nosotros damos seguimiento a 14 mil de ellas que son fuentes de posible contaminación de jurisdicción y también evitar frenar la deforestación que aún tenemos aunque en cantidades menores en nuestro país profeta cerca de ti que nos han dicho en cu mente o que nos han dicho en cual no están en el cumplimiento de la deforestación que no están en cuantos y amistades que nos han presentado con nosotros que nos han presentado la gente